Huracán, desde su quehacer institucional, promueve el rescate de la medicina tradicional ancestral como una fuente de sanación ante diversos padecimientos utilizados por nuestros antepasados. Por ello, desde el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec han creado espacios denominados jardines de plantas medicinales, en los cuales plantan un sinnúmero de especies curativas. En el caso específico de nuestro instituto está la medicina tradicional. Entonces lo que hicimos era insistir en hacer nuestro huerto. El huerto inició con plantitas de nuestras casas. Cada quien traía una plantita de su casa. Hacíamos taller con médicos tradicionales. Cada médico tradicional traía una plantita de su patio, de su vecindad y lo sembrábamos. Aquí tenemos varias especies de plantas medicinales. Tenemos el albahaca que es bastante común. El albahaca se usa para relajarse, se usa para dolores menstruales y también nuestros ancestros. Lo usaban como un tecito antes de dormir, que claro, relaja el cuerpo. Tenemos la guayaba, tenemos hojas de olivo, tenemos aguacate, que también todas esas hojas se usan. Tenemos la caña, tenemos el achiote, el zacate de limón. Asimismo, estos espacios fortalecen los conocimientos del estudiantado de enfermería intercultural, profundizando los saberes respecto a los beneficios del uso de las plantas medicinales utilizadas para tratar enfermedades de origen socioculturales. Para nosotros es de mucha importancia enseñarle a los estudiantes que reconozcan las plantas, su beneficio, cómo se cultivan y sobre todo el uso correcto de las plantas. Es importante decir que el estudiante es capaz de preparar una planta identificando sus principios, sus valores y beneficios para el paciente. Al conocer las propiedades curativas de las plantas y el fácil acceso de obtención, inculca el interés del ser humano a optar por la utilización de las mismas. Aquí tenemos la hoja de guayaba, que también es muy efectivo al combinarse con el jengibre para problemas respiratorios. Porque la función de ella es limpiar los bronquios y los pulmones, dando un resultado efectivo, especialmente en los niños pequeños. Cuando las hojitas son así tiernas, se utiliza para problemas de diaria, especialmente para los niños menores de 5 años. Esta hoja se conoce como la hoja de aire y se utiliza para problemas respiratorios, pero también cuando hay acumulación de aire en diferentes partes del cuerpo, se pone como cataplasma y te da alivio. Ha sido una experiencia muy bonita. La verdad es que yo no sabía nada de este mundo, pero en este año que he tenido con Intradec, me he envuelto en este mundo de medicina tradicional. Y pues es una ventaja muy grande porque incluso en mi casa yo también estoy tratando de tener todas estas plantas y estas hojas medicinales porque ellos me la inculcaron. Y sé que en algún momento yo también voy a tener que utilizar esta. Entonces para no venir desde mi casa para acá, también estoy llevando desde el huerto para mi casa. Entonces es muy importante todas las propiedades que tienen estas plantas y es muy importante todas las plantas que están en este huerto. En las comunidades pues quizás el paciente no cuenta con la parte económica de comprar un fármaco o no encuentran dónde comprar los medicamentos. Sin embargo, una planta la pueden sembrar en el patio de su casa y es muy importante pues que los estudiantes reconozcan esto, para que ellos también lo pongan en práctica con sus pacientes. Aquí nos estamos formando todos y todas, entonces se está preparando también con lo que es la medicina tradicional. Entonces entre todos y todas quienes trabajamos ahí, promovemos la medicina tradicional.